¿Por qué debí ver este horrible ritual? Betania podría ser víctima de una atrocidad. ¿Dónde está mi hija? Y la rebeldía de los levitas. Coré y sus seguidores no aceptan la disciplina del Señor. ¡No escuchen a Moisés! Podría traer el infierno a la tierra. ¡Oh, Señor! ¿Quiénes son tus elegidos? Termina la farsa de Moisés. Ten misericordia, Señor. Moisés y los 10 mandamientos. Últimas semanas. Esta noche, 7 p.m. En Imagen Televisión. ¡Gracias!